vamos a hacer una receta vamos a hacer una ensalada una ensalada muy muy rica con pocos ingredientes muy pocos ingredientes súper fresca para que quienes están teniendo como mucho mucho calor no se refresquen con una ensalada sumamente saludable de tomate sandía un toquecito de arugula que tengo acá vamos a llevar 10 minutos en hacer esto y se va a convertir en una receta que seguramente van a adoptar porque es saludable es fresca es muy muy rica los ingredientes que están adentro del del vaso es un poco de albahaca albahaca seca porque hoy no tengo fresca si tienes fresca utiliza la fresca agregué un toque de flor de sal rectificó nuevamente voy a utilizar aceite de oliva o aceite de aguacate el que tengas a la mano si no tiene ninguno de los dos lo puedes sustituir por el que por el que tengas el día de hoy le voy a agregar un poco de pimienta este vinagre es vinagre de vino tinto como otro agente ácido voy a utilizar un poco de este cítrico que también está en plena temporada y que son las naranjas apachurro no un poco de naranja lo pongo ahí cierro el vaso y agito para generar una emulsión esto mismo lo puedes hacer en un tazón y con un batidor globo y entonces lo que hago es que pongo esta vinagreta adentro del tazón y esto que hay aquí es una vinagreta de semillas de girasol puede ser una versión con la sandía puesta en un sartén está directamente la voy a poner sobre el sartén y lo que va a pasar es que el sabor dulce de la sandía se va a potenciar aún más le voy a poner un poquito de sal por ambos lados pimienta y de esta manera estaremos sellando una rebanada de sandía que va a tener un sabor distinto al que normalmente estamos acostumbrados lo que hago ahora es que le doy la vuelta nuevamente mira qué bonito se ve lindo no se hace una especie de cubierta ligeramente crujiente porque tú sabes la sandía tiene un sabor bastante bastante dulce y entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente la voy a cortar más o menos a las de acá que rico y esto lo voy a poner en un plato acompañado de la vinagreta y un poco de arugula y tomates vas a tomar tomates que pueden ser cherries o perita como se les dice o inclusive tomates guaje los vas a poner en un tazón a poner la sandía sin haberla puesto en el sartén no fresquita solamente cortada en cubos de retirar las semillas lo mezclas con sutileza con suavidad para que no se rompa la sandía esto es un poema te lo muestro un tono eso es un poema pero si queremos que tenga todavía más color y un poco de hierro lo que vamos a hacer y un saborcito ligeramente picante lo que vamos a hacer es que le agregamos un poco de arugula simple no ahí está insisto te lo mencionaba puedes sustituir la arugula si no la tienes el día de hoy con un toque de espinacas acelgas col rizada cualquiera de estos ingredientes va a funcionar lo que hago ahora es que le pongo un poquito más de las semillas de girasol y lo voy a emplatar para irme con el emplatado de la otra le voy a poner una última uton para que tengas aquí un contrastito de color si se ve buena muy muy buena muy bonita lo que hago acá es que pongo los los dos este pedacitos de sandía que puse directamente en el en el sartén y la vinagreta la voy a mezclar con los tomatitos con la arugula no si te gustó esta ensaladita pues ya sabes ponle dedito para arriba compártela y si no te has suscrito a mi canal suscríbete no sé porque dije yo no sé si te gustó esta ensaladita pues ya te gustó esta ensaladita ya si te gustó esta es una